y van a estar enojado se puso taquia bueno acá no tenemos tantas chances voy a echar porco como un loco lo que te tienes que poner luego es en un plano con doppler si el tema es que si uso el draco con estas arañas no tengo si yo sin tener doppler o sea si o si me tengo que poner el roberto porque un draco sin el arbu no lo puedo usar ni un pedo ya ya, no es jodido, se queda cepado por ahí y ya me ha tomado por culo eh, no van a salir las putitas el Venom este ya va caliente y el otro tambien se queda un puto eh, te han regañado y te vas para dentro eh déjale que este va de fantasma déjale que este va de fantasma déjalo, bájalo estas putas armas de mierda me quedo trabado en cualquier parte hay uno solo en la derecha eh si, si, lo estoy ahí me estoy mostrando para que se se enoje y se muestra un poco más vamos a por el me salgo pirri eh, me salgo pirri eh me salgo pirri eh me salgo pirri eh dale dale, no te salgo no, está un poquito calentito eh, ahí se ha pillado ya hay dos calentitos ahí ahí se muestra uno por la derecha invisible eh hace la misma, eh hace la misma el de la derecha eh ojo eh panna atento porque ahora tienes que entrar tú que yo estoy un poco ya jodido eh no, no, tranquilo, tranquilo ahora no, ahora mismo y vuelve a hacer lo mismo de antes que se separa por la derecha solo los de la izquierda empiezan a presionar un poco eh se están separando un poco eh podemos tirar para los de la derecha prepárate panna, pey para la derecha panna voy yendo eh, voy yendo por la derecha se me ha preocupado voy yendo por la derecha hay que salir, hay que salir, hay que salir conversation la derecha es la derecha muy vista, dedicada ahhh me salto A ver, atrás del barco, te izquierdas. Fíjole, que no me matas, hijo de puta. Bueno, puta. Ahora le vamos a corretear por el muro ese. Oh, les ha tenido que picar esa también. Un porquito. Déjalo, déjalo. Vamos aquí, eh. La entrada esa que le hemos hecho a ese, habrán dicho, pero ¿por qué te vas solo? ¿por qué te vas solo por ahí? Y luego, al final ha caído. Vamos aquí a Lolo, eh. A ver si lo reparamos. Todo es rico. No, 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 no. No, no. Vale, se vuelve, ¿eh? Vale, le jugamos al ratón y al gato aquí, ¿eh? En la vuelta esta Sí Sí, pero ahí muy solo no está Vale, yo le hago yo el amago Ir a por ese, ir a por ese Ir a por ese, ¿eh? Este es rápido Ir a por ese, que están aquí estos tres conmigo Ir a por ese Presión, presión, presión Ir a por él, ¿eh? Ir a por él Sí, 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 ya le entro Vamos, te la quito, pana, múvete Múvete Todo camino, todo camino No, estoy yo con el otro, ¿eh? Estoy yo con el otro, ya, ¿eh? Atacar, 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 atacar A los de atrás, a los de atrás, mira Te lo dejo, Eche, Emi, te lo dejo Dale, ahí salí, salí Te lo dejo, voy a poner el puerco yo, ¿eh? El puerco, el puerco, el puerco le tengo yo de frente Yo no estoy tirando al rocket Llévatelo, pana, llévatelo, llévatelo Dale, dale, dale Le voy al rocket, ¿eh? Vamos, voy contigo, Emi Estoy suelto, estoy a ti Dos segundos de fuego, boludo Dos segundos Mórate, ya, anda Madre mía, qué buena ropa ¿Qué tal? Gracias.